hola amigos si te gustan mucho las plantas colgantes estoy seguro que esta planta llamará muchísimo tu atención se trata de una planta que a mí me gusta mucho y que fue de las primeras que trajimos aquí al huerto para comenzar a reproducirla el día de hoy se encuentran bajo la sombra de estos ficus o mejor conocidos como laureles de la india realmente son plantas de sombra que dan un colorido espectacular y que el día de hoy te voy a platicar sobre sus características y cuidados es una planta que da un colorido espectacular y que su tamaño es medio si te das cuenta ya prácticamente es todo lo que crece sus hojas llegan a alcanzar los 30 centímetros de largo y posteriormente a colgar de esta manera luciendo espectacular cada una de sus hojas tiene un colorido especial y es que en el centro tiene un colorido blanco que la hace ver y lucir de una manera única es una planta que te menciono es de sombra y que también la puedes tener bajo el sol más sin embargo cuando la colocas en el sol comienza a opacarse un poco su colorido y no se mira de la misma manera es una planta que a medida de que va madurando va generando estas pequeñas guías por así decirlo o estas pequeñas ramas y que al final de cada rama comienza a producir sus pequeños hijos de esta manera posteriormente cuando esos hijos comienzan a crecer empiezan a caer las barras por el mismo peso de los hijuelos y se miran de esta manera son hijos que simplemente están colgando que no tienen raíz por así decirlo que no están atados a tierra simplemente por esta pequeña guía pero si nos damos cuenta en la parte baja de cada hijo ya comenzamos a mirar que están generando sus propias raíces y que en un momento dado esta pequeña varita o esta pequeña rama va a trozarse y estos van a caer al suelo y sin ningún problema van a comenzar a enraizar o a poblarse en el espacio donde caigan porque ya están generando sus propias raíces y esta es una planta muy agradecida porque aunque no le demos los cuidados así como cualquier otra planta comienza a desarrollarse muy rápido comienza a crecer y comienza a expandirse de una manera única esta es una planta que realmente no necesita tanta agua por eso me gusta muchísimo porque aquí en el huerto no es no es que tengamos que regar así cada continuamente sino que esta planta nosotros la regamos cada semana y que tú también lo puedes hacer de esta manera cada semana lo pues le puedes aplicar un riego cada más seguido por ejemplo cada tercer día cada cuarto día pero sin embargo si tú tienes que salir a una reunión o yo que sea algún algún evento familiar y que no tengas o que vayas a salir de vacaciones la puedes mantener la puedes regar una vez por semana incluso la puedes regar cada 15 días y la planta no va a resentir absolutamente nada al contrario se va a poner muy bonita ya que tolera perfecto la sequía eso es un punto a favor de esta planta y no se mira fea por así decirlo como otras plantas que si te pasas con el riego ya posiblemente cuando regresas se encuentran todas feas esta planta no entonces es un punto muy importante a considerar para que lo tengas en cuenta si es que la quieres tener en casa otro punto muy importante es la reproducción la cual se hace de una manera muy rápida como te comentaba aquí están los hijuelos y si nos damos cuenta debajo de cada hijuelo ya podemos empezar a notar que todos cuentan con raíz así que nada más sería cuestión de cortar la pequeña guía y posteriormente colocarlos en tierra y ya van a empezar a generar más hijuelos van a comenzar a expandirse van a comenzar a crecer hasta tener estas plantas que yo creo que no te llevas mucho tiempo porque se reproducen demasiado rápido y de este tamaño llegan a crecer muy rápido si te damos cuenta este hijuelo mira nada más ya como está grande entonces ya ya lo podemos pasar sin ningún problema a tierra otro punto muy importante a considerar es de que si no tienes espacio si no tienes sustrato o si no tienes maceta no te preocupes porque aún así puedes tener esta planta dentro de tu casa y es que basta tan solo con cortar el pequeño huelo y colocarlo en un pequeño vaso con agua y ahí la vas a poder conservar ahí vas a poder mirar cómo comienzan a expandirse sus raíces y más que nada cómo comienza a crecer esta planta ya que esta planta también la podemos tener sin ningún problema o mantenerla en agua sin ningún problema es una planta que también se le conoce como planta de agua porque ahí vamos a continuar su crecimiento ahí va a expandir sus raíces sin necesidad de ningún tipo de sustrato sin necesidad de ningún tipo de maceta simplemente colocando este pequeño higuelo en un vaso con agua pues cabe mencionar pues que como cualquier planta de agua nada más tienes que sumergir esta parte de las raíces y lo demás tiene que quedar fuera del recipiente o contenedor donde la vayas a colocar nada más basta con esto para que comience a expandir sus raíces y la planta comienza a crecer sin ningún problema una vez que comienza a generar sus raíces en agua ahí la podemos dejar sin ningún problema la planta va a crecer va a alcanzar su edad adulta y no vamos a tener que preocuparnos por ningún tipo de hongo por nada o porque se vaya en agüentar la planta porque es una planta de agua especial para ese tipo de crecimiento como te comentaba al ser planta colgante realmente no necesita mucho espacio para crecer y aquí si te das cuenta es una maceta prácticamente como de seis pulgadas su desarrollo es muy bueno de hecho ya su edad adulta ya nos está produciendo muchísimos hijos tenemos muchísimas más que nosotros nos producimos y que se encuentran espectacular y que lucen más que nada de una forma única y que hacen lucir el espacio donde lo tengamos de una manera muy bonita te recuerdo su nombre planta cintilla planta listón planta mala madre entre muchos de sus nombres más comunes te recuerdo que si tienes alguna duda sobre esta planta por favor déjame en un comentario tu duda tu comentario tu sugerencia o lo que tú quieras y posteriormente yo lo voy a estar leyendo y te estaré contestando también te invito a que si no has revisado el contenido de mi canal lo hagas ya que estoy subiendo mucho contenido sobre árboles plantas suculentas y cactus toda la semana planta cintilla planta listón planta lazos de amor o planta mala madre mi nombre es carlos mendoza hasta pronto